La nueva aventura de Diego Reyes tiene como destino al Fenerbahce, también con el apodo de una ave, como el del club del que surgió en México. El mexicano dejó a España la liga número uno a Europa, por la décima competencia según la UEFA, por encima de la holandesa por ejemplo. Y estar ahí en un club con mayor protagonismo a nivel local, pues el Fenerbahce es el segundo equipo con más títulos en Turquía, con 19, más que los 15 belvesictas pero debajo de los 21 del Galatasaray. Contra este equipo mantiene la rivalidad geográficamente más peculiar del planeta, al disputar el clásico intercontinental, ya que ambos son de Estambul, la capital turca que pertenece a dos continentes, con el Galatasaray como representante de la parte europea y el Fenerbahce del lado asiático. Además, Reyes disputará una competencia europea, algo que no vivió el último semestre con la Real Sociedad, pues el Fenerbahce está en Europa League, luego de ser subcampeón la temporada pasada y pelear Play of the Champions, donde hace unos días perdió la serie contra el Benfica. El mexicano jugará en un estadio de gran capacidad, el Saracoglu Stadjumu con 55.000 butacas, y tendrá ahí como entrenador a quien dirigirá al Chucky Lozano en el PSV, Filip Koko. Actualmente, sus figuras son el delantero español Roberto Soldado, el suizo Michael Frey, el mediocampista francés Mateo Balbuena y el ganés Andrea Yew, además del eslovaco Martin Skrtel y el alemán Roman Neustadtter, con quien Reyes deberá disputar un lugar en la defensa. La primera división turca, que por patrocinio se llama Sportoto Super League y cuenta con 18 equipos, inició con el Fenerbahce tambaleante, pues es en lugar 11 con 3 puntos de 9 posibles, a la espera de componer el camino el sábado frente al Kayseri Sport, en lo que podrá ser el debut del mexicano. El campeón es el Galatasaray y solo ese lugar clasifica directo a Champions, mientras que el subcampeón va a la fase preliminar, en tanto que tercero y cuarto van directo a Europa League, mientras que los últimos tres descienden. El fútbol de Turquía tiene la fama de tener aficionados muy apasionados pero en ocasiones violentos, con una larga lista de episodios preocupantes, como cuando el propio Fenerbahce fue atacado a balazos en 2015, lo que derivó en una pausa de la liga hasta que las autoridades garantizaran la seguridad de los equipos. Más noticias en MSN no fue un tema físico, Fenerbahce quiso cambiar el contrato, según Fabián Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía. Video de Haz México Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía El defensor de la selección mexicana llegó a Turquía para finalizar su pase al Fenerbahce, donde fue recibido por la afición como si fuera una figura mundial. Haz México Las lágrimas del Chacón Su conferencia de despedida a Cristian Jiménez anunció el final de su carrera y no pudo contener las lágrimas al finalizar su mensaje. Haz México No se repetirá nada igual Los nueve años de batalla de Messi Cristiano Los números son datos Mister Chip ha desvelado como han sido estos nueve años de rivalidad deportiva entre el portugués y el argentino en números, los números son descomunales. Haz México Un cancelar 00036 Configuración Desactivado HDHQS De lo Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía Haz México Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía Haz México 036 Las lágrimas del Chaco En su conferencia de despedida Haz México 023 No se repetirá nada igual Los nueve años de batalla de Messi Cristiano Datos Haz México 041 Rodrigo Si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté Punto Centrado Haz México 048 El cómico video de las tenistas Ante la norma de los 25 de saque Haz México 1 a 42 Courtois causó sensación en Valdabebas Más de 10 apóstrofe firmando Haz México 1 a 41 El suelo es lava El nuevo ejercicio del Madrid que ya está Creando tendencia Haz México 026 El lado cómico de Jesús Gallardo en las redes sociales Haz México 043 El saque de honor más surrealista del mundo Con 100 kilos y 79 años le pasa esto Haz México 029 Así juega Joaquín Esquieta El sustituto de Silles en Haz México 1 a 5 Es considerado el co más brutal de toda la historia del ANMA Haz México 040 Guardiola convenciendo a los suyos para ver al Crystal Palace en la televisión Las caras lo dicen todo Haz México 1 a 26 Al nivel de su show del Bernabéu El partidazo emborrable de Ronaldinho con el PSG Haz México 1 a 51 Nadie se quiere tanto como Ibrahimovic Haz México 0 a 17 Las mejores jugadas de Kobe contra las franquicias de la NBA Haz México 11 a 55 Pelos de punta Los discursos motivadores que fueron clave para ganar Haz México 6 a 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!